El alcalde de Fuenlabreño Manuel Robles asistió a esta inauguración oficial destacando la importante labor de Cruz Roja a favor de los más desfavorecidos, la intervención social, el voluntariado y la formación. Su delegación en Fuenlabrada y Humanes se ha trasladado desde las instalaciones en la avenida de España hasta el centro cívico La Serna donde cuentan con más espacio y posibilidades. Son 811 metros cuadrados en dos plantas donde caben aulas para impartir cursos, archivos, despachos, administración y un área de atención al ciudadano. Desde el Ayuntamiento de Cruz Roja han destacado la buena sintonía existente entre ambas entidades que se hace visible cada año en el convenio de subvención para sus programas. Yo desde que vivo en Fuenlabrada hace ya 34 años he conocido tres sedes diferentes, esta es la tercera por parte de Cruz Roja y desde luego es una satisfacción el hecho de que estén en este centro cívico moderno, bien comunicado al lado de la estación de Renfe y además no solamente ya por el edificio en sí, sino también las personas que hacen que la calidad del servicio que se presta por parte de Cruz Roja en Fuenlabrada sea digno de destacar. Por fin estamos inaugurando una sede de lujo, como sabéis, y yo muy contenta porque desde una sede como esta al usuario le podemos atender mucho mejor y ese es el fin de Cruz Roja, atender al que lo necesita y nosotros estar al servicio de los demás. Además de la nueva sede de Cruz Roja, el centro cívico La Serna acoge también a la Casa Regional Extremeña y a la Asociación de Mayores de este barrio Fuenlabreño.